Gritad en el chat, un poquito, un poquito. Un poco de... ¡Ah! Un poco de... Vale, gracias, gracias. ¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y Rostri, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kuch. Rostri, te analiza hoy. Vamos a analizar al Papa de Rockerly. Miradlo, madre mía. Bandera del Vaticano. Totalmente lleno de oro. Este jugador es el rey de teclado y ratón. Creo que es la primera vez que vamos a analizar a alguien que juega con teclado y con ratón. Es Platino 1 y va a ser una completa decepción. ¡O no! ¡O no! A lo mejor es... ¡Está bendecido por Dios! ¡Oh, Dios mío! ¿Existe el dios de Rockerly? Déjalo en los comentarios. Vamos a ver cuánto tiempo tarda Dorime en cometer un pecado. Que me lleva un turbo dorado como si estuviese bendecido por Jesús de Nazaret, tío. ¿Puede venir con un cosplay más de el Papa Francisco? A ver esa rotación. Bueno. Bueno. ¡Mal! Esto está mal. ¿Qué ha hecho mal Dorime? El pase. Despejar al medio. Comérsela a p... ser el Papa. No rezar antes del partido. Ser colombiano. Sí. No bendijo la bola. ¡Centraros! Lo que ha hecho mal son los flicks. Nuestro querido Dorime está haciendo flicks rectos. No es la manera más rápida de moverse por el campo. Flicks de 45 grados. ¿Os habéis traído el transportador de ángulos? El flick en esa dirección. Este ángulo ¿Cuántos grados tiene? 45, 44, 90, 45, 45, 178. 45 grados. Matemáticas. Pero... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Paso! Papa Móvil. Aparco aquí con todo mi... A tomar por culo. Pero es zona azul. Usted no puede aparcar aquí. Soy el Papa. Déjame pa... Sal de ahí. ¿Te has refregado ya lo suficiente? ¿Consideras que 10 segundos de refriegue con el rival es suficiente? En fin, yo no sé si Jesús aprueba esto. Y no ha tenido suficiente. Ha ido por el otro, ¿eh? Esto es un quiero y no puedo. Si bajas, baja bien. Coge el turbo de la parte de abajo. Si no, no bajes tanto. Coge pepites. ¿Ok? ¿Ok? ¡Vale! Papá, se le metió Satanás. Haz un buen saque, Dorime. Haz un buen saque. ¿Este saque está bien o está mal para un Platino 2? Mal, bien, bien, mal, mal, bien, 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 Maso. Ha intentado hacer un saque lento y realmente le ha salido. lo ha ganado. Aunque sigue siendo un saque, digamos, poco, poco sólido. Seguro que puedes hacerlo mejor. Sí, el flip del principio es de, es de darle cariño al vino santo antes de jugar unas partiditas. Y se alzó en el aire y se fue a los cielos durante tres días para luego volver y decir, ¡Val! ¡Pabila! Que la vida te come, va. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué volvemos a casa? Si la acción ya está aquí, si la acción se va, estás volviendo a casa cuando ya no hay nadie, ya no hay nadie, te tienes que adaptar. Gira, vas cogiendo un pad, otro pad. ¿Qué haces en casa? ¡No hay nadie! Solo en casa, la Homalón. ¿Vale? ¿Cuál es tu plan? Bueno, venga, velocidad, velocidad, velocidad. ¿Ves a Bot Dibel? ¿Le ves? ¿Le ves? ¿Le ves? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un rival más. ¿Qué tienes que hacer? Que Jesús no mire. ¡Bien! ¡Ganó el demonio! Me siento un poco, ¿sabes? Como que Dory me tiene, por un lado, a un angelito y, en el otro lado, tiene a un diablito. ¿Por qué me ha salido mucho mejor el diablo que el ángel? Entonces, creo que nosotros estamos más puestos en este lado de la balanza. Me parece a mí. Parece un murciélago ese ángel. Tío, pues píntate un puto ángel. Es un ñángel. Oye, es una polilla. Seguimos. Muy buena demolición. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho, Dory me. Déjate llevar por tu lado oscuro en el Rocket League. Dory me ha sido el único Platino 2 que me ha hecho caso y acompaña al saque de una manera tranquila, taimada, sin gastar turbo. Gracias. ¡No! ¿Qué haces, imbécil? ¿Por qué le tiro piropos a la gente para que se les vaya la olla? Lo hace perfecto, la sigue fantástico, corte A y se tira para adelante como un completo degenerado. No, no me mires así. Espabila, tío. La van a marcar, ¿verdad? Y que sepas que esto es culpa tuya. Eres sacador lento. Está bien, me parece bien, pero tienes que aprender a hacer speedflip en cuanto puedas. Está bien, estáis viendo que está ganando los saques. Está bien hacer los saques lentos si los hace de manera estándar como lo ha hecho. Bueno, es un ataque de un platino, está ahí, presiona, le da mal, le da de manera imprecisa, como podéis comprobar. No es la posición que se le pide a un jugador normal y corriente. Es un árbol esto, ¿eh? ¿Cómo acabó así? Es una buena pregunta. El mi árbol. Oye, deja de burraros de mis dibujos. Es un brócoli. ¿Vale? Pus, 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 pus. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muy buen disparo. El papa papeando. Habéis visto el ángulo que ha cogido, era muy complicado. Ha hecho un disparo que no es de platino, que es de diamante. Aún hay esperanza en tu alma impura. No te vas a volver a lanzar como un loco, ¿verdad? El que acompaña el saque es el último y el último siempre tiene que quedarse guardando la portería. ¿Quién defiende aquí? Jesús. No, Jesús no puede ayudarte ahora. Va a fallar el open, vamos a verlo. ¡Bien! ¡Bumpeado! Como siempre, la iglesia solucionando con violencia lo que no pudo solucionar con coherencia. Seguimos. ¡Deja de pegarle! Ya es vicio lo tuyo, ¿eh? ¡Mim, mim, 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 mim! ¡Relaja la raja! Posicionamiento. Aquí no haces nada. No tienes turbo. Tu compañero va a la pelota. ¿Tú qué haces aquí? ¿Cuál es tu plan? Quédate un poquito más atrasado, ve cogiendo pepites. ¿Pap? Muchas gracias. Muchas gracias. Otro murciélago, una paloma, arte. Consejo. No vueles si no tienes turbo. Es un consejo sencillo. ¡Venga! ¿Cuál es tu plan? Te vas a girar, vas a golpear, bueno, autopase. Me parece bien gestionado para el pifostio que tenías ahí montado. Jugar tranquilo siempre va a ser mejor. Salvo cuando queda poco tiempo. Vale, ¿y ahora qué? Ok. Presión. Pa'lante. ¿Cuál es tu plan? Bien, Blasen. Señor, volar. Bien. Volar como un borracho. No. Si no tienes suficiente habilidad, pégate un poco más a la pelota para volar. Entraremos los vuelos. Poco a poco. Ahora, lo de matar lo tienes clarísimo. Ni un puto aéreo. Demoliciones perfectas. Palomitas. ¿Cómo va a resolver Dorime esta situación? Lo primero se va muy atrás. Coge un poquito de turbo. Se gira. Uy, Datex le va a pegar. Le ha pegado muy fuerte. Vale. Parece que está con Dios. Ha hecho que el rival falle. Pero la situación no está arreglada. Ahí puede volar cualquiera y meterla. ¿Cuál es el plan, Dorime? Va a saltar y va a ir a por la pelota. Ojo que llega Pot. ¿Quién golpea? ¿Quién golpea? ¡No! Se va afuera. Tienes una flor bendita en el culo. Y ha fallado el primero y el segundo de los rivales. A ver cómo termina. Yo espero que terminen marcándole en esta jugada. Y encima la despejan, tío. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Dios no puede ayudarte en todos los vuelos. De hecho, es que no has dado un vuelo todavía, Dorime. ¡Espabila, Dorime! Esto, para un analista profesional como soy yo que ha visto miles y miles de horas de los mejores jugadores del mundo, yo os prometo que es mucho más fácil analizar eso que esta jugada en concreto de nuestro protagonista. Palo bendito, ¿no? Dejémoslo ahí. Palo bendito. Si Dios está de mi lado, ¿quién está contra mí? Es una muy buena pregunta. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo gana tiempo! ¡Rota, rota, 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 rota! Es imposible que este señor haya llegado aquí, tío. No lo entiendo, te lo prometo. Yo creo que Dios le ayuda porque si no le ayudase, este chico habría muerto muy joven. Este chico se habría caído por las escaleras, a este chico le habrían dado un balonazo en la cabeza y se habría quedado ñoqui, ñoqui. Dios le ayuda porque no tiene otra porque si no le ayuda, este chico va a saltar por un balcón y va a decir ¡a volar! En fin. Persigue tus sueños. ¡Y allá va! La pelota. Ni una. No golpea el esférico. ¡El culo del rival! Perfectamente estudiado. Nalga izquierda, nalga derecha. Se las sabe las dos. Tamaño, proporción, densidad, todo. Gol del equipo rival, fallo completamente catastrófico defensivo del equipo naranja y ahora el partido se pone peligroso. Dios le ha abandonado. Te ha abandonado, Dios. Esto es una prueba de fe. Arregla este partido. Haz un buen saque. Haz un buen saque. Habían hecho fake, ¿eh? Los rivales. Bien, bien, bien. Bien pegado. Aunque esa rotonda no me gusta. Que seas el hijo de Dios. Vale. Que te lleves con el diablo. Bueno. Pero que seas murciano y hagas rotondas en vez de coger el turbo. No. 3 a 3, 1,27. Vale. Mira, le he entrado a chicas de fiesta de manera menos lamentable que esta. No tienes turbo. Vete a casa. Vete a casa. Coge pad. Coge pad. Coge pad. Coge pad. Coge turbo. Coge pad. ¿Qué haces? No tienes turbo. Coge turbo porque sin turbo no eres nada. ¡Oh! Reflejos divinos. Eso iba adentro, ¿eh? Ni un pad, ¿eh? Se va a cerrar el no-hit del turbo. Golpeemos la pelota. La pelota no es el mal. El mal es no golpearla. Bien. Mal. Turbo. Turbo. ¡Turbo! ¡Ah! 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 Te prometo que he vuelto a casa en mejores condiciones de fiesta andando que tú ahora mismo estás conduciendo, ¿eh? Madre mía. Madre del amor hermoso. Es impresionante. Es sencillamente... No, ahora en serio. Donime. Es una Ripley maravillosa. Muchas gracias. 38 segundos. 3 a 3. Si hay alguien en quien no confío, es en nuestro protagonista. ¡Ay! 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 Es difícil fallar tanto. Es estadísticamente complejo que estando tú a medio metro de un rectángulo extremadamente grande, la pelota siempre vaya fuera de dicho rectángulo. 30 segundos. ¿Cuál es tu plan? No tienes turbo. Alguien tiene que ir a por la pelota. Tu compañero tampoco tiene turbo. Coge turbo. Coge paz. 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 ¡No! Paz. ¡A tomar por culo! 19 segundos. No tengo turbo. Pues voy a darle un cabezazo al rival. ¿Quién necesita pads? Teniendo violencia. A lo mejor ha sido una señal de Dios y era lo que tenía que hacer. Yo es algo que no habría hecho. Pero a lo mejor, Igor. No, no lo hay. ¿Podés volver a casa? Esto está más interesante que el final de One Piece. ¿Cómo va a salvarte Dios de esta? Es que te vas a marcar en propia. No lo hagas. No le ha pegado a la pelota en todo el partido. Sería justicia divina que llegue y le pegue un cabezazo a la pelota y marque. No la ha marcado en propia porque el rival le ha bumpeado. 9 segundos. 3 a 3. A ver si milagro. No tiene turbo. No ha tenido turbo en toda la partida. Coge turbo, 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 pad, turbo, pad. Overtime. Eso no tiene nada de buena pinta. Vale. ¿Es buena? ¡Buena! Tu turno. Gástate todo el turbo y pégale a la pelota. Esto es cine peruano. ¿Por qué peruano? ¡Dorime! Por nosotros. ¡Vamos! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Vamos a puntuar a Dorime de 0 a 5 cafés. Puntuemos tanto en el chat de Twitch como en los comentarios de YouTube. Adelante. Un café. 2, 0,75. 1, 2, 2. Dorime es un jugador que no se mueve bien por el campo. Es un jugador que no hace los flicks correctamente. Es un jugador que no se posiciona bien ni ofensiva ni defensivamente hablando. Dorime es un jugador que no recoge turbo en ningún momento. Dorime es un jugador incapaz de volar en ninguna de sus facetas. Dorime es un jugador que golpear la pelota como que no es su fuerte. Dorime comete malas decisiones y continúa el saque de una manera muy arriesgada. Dorime es mucho más agresivo de lo que debería para su rango y posición en el mundo y ecosistema de Rocket League. Dorime nos lleva un estilo un tanto cuestionable cuanto a turbo y demás. Dorime juega con teclado y ratón lo cual le dificulta además todos los problemas que tiene él. Un aprendizaje. Creo que esos son los nueve pecados capitales de Dorime. Pero Dorime hace cosas bien. Dorime ha marcado el gol de la victoria. Dorime ha sacado razonablemente bien. Y Dorime... Y Doraimor. Dorime tiene algo que tú y yo no tenemos que es la mano de Dios. Y si Dios está de tu parte nada puede salir mal. Por lo tanto yo le doy a Dorime una puntuación de 2.1 cafés sobre 5. He de suspenderle lo lamento Dorime. Hay muchas cosas que arreglar. Veo potencial creo. Si arreglas lo de los vuelos y el coger un poquito de turbo te va a ir súper bien. Ha sido una replay maravillosa a analizar. Este ha sido Dorime el mejor jugador el rey del teclado y ratón de Platino 2. Gigi's y un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!